Desde las planiches de Swatcha Somos los récords del beat Rap en la loma Primera loma del mundo Rapas matatare mas Rolo, rap pais Ahora que sabes cuanto tienes Sabes cuanto vales Escoges si vienes cuando entras cuando sales El mundo se extingue Yo me quedo viendo Otro día adentro y me convierto en mas violento Y yo me sigo lento Yo vivo en silencio Cuanto me lamento Todo lo desgracio Y es para ahora me mantendré aquí intermedio A grandes males madres traje grandes remedios Yo confiando al viento Estos textos son el lazo El ultimo que mantengo que me ata y me libera Yo estoy contento por la suerte y por su abrazo El poder que aquí contengo y a poco me desespera Una maravilla peligrosa e inestable Todos quieren la razón pero no son razonables Una hora tijase y la vida memorable Deseo de salvarte creo que es inigualable Vivo Ahora no tengo mas opciones Reescribir estas canciones Recorrente en las visiones Respiro El aire quema mis pulmones Hoy soy solo 100 canciones Que me veo así de emociones Mis dos opciones Mis bendiciones Tus estaciones Mis decisiones Apasionado Ávido Constante Que de arte exacto Quita el hambre y se disuelve Caen el mananteca Y hierve por los valles La muerte vive en las calles Los días se vuelven baches Buclas Pasa el tiempo Máf y no te haces Edifico líneas de lo que vivo Sobre esos compases pélicos Siento el cielo que el infierno Cuando en vivo plasmo antiguo verso denso Sumergiéndose en el universo De subincipiente silencio adverso Un lienzo donde plasmo lo que pienso Medallo respeto y un afecto intenso Colombianos dando todo no es un lobo Es aquel logro de comunas Barrios que representan sueños de pijines Que soñamos con tenerlo todo Hallando millones de motos El antídoto de las casas fueron los robos Busco cambiar esto Salvación buscamos todos Que me controle Ruega la conciencia Pero como es imposible en este estado de demencia Ser este ser indomable acá Nunca ha sido coincidencia Solo yo contra el mundo Y la impaciencia Donde nada es gratuito ni facilito El mundo se extingue y el amor es contenido explícito Insisto, busco, creo, exijo Un mundo mejor y me divierto Mientras lo creo Para compartir con mis hijos Y así al partir Los temores acorralan como los rumores crecen La soledad me estremece y de la edad se padece Los errores no se avalan, solo los mejores prevalecen Mi vida se desvanece con furia, fobia, vencer Tengo demasiado por hacer Tengo demasiado por hacer Temo mi tiempo no alcance Vengo preparado desde ayer Que el temor no me retrase Reza, regresa sorpresa Un solo hecho vale un mundo de promesas Reza, si no lo confiesas De donde vengo ya no me interesa Reza, regresa sorpresa Reza, regresa sorpresa Un solo hecho vale un mundo de promesas Reza, si no lo confiesas De donde vengo ya no me interesa Puntalara 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 Puntaluma Criminal Lyrics Rapaz 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 Rekos Rapaz 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 Gracias.